Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un maquillaje de fiesta, un maquillaje súper glamuroso para cualquier evento. Y más ahora que ya tenemos a las puertas las navidades. Si todavía no me conoces, mi nombre es Yoli y este es un canal donde vamos viendo los maquillajes paso a paso. Así que si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Puedes hacerlo ahora mismo aquí abajo, donde puedes suscribirse, dale a la campanita para que YouTube te avise de las próximas notificaciones y vamos a comenzar con este vídeo. Y para comenzar, primer paso, vamos a acercarnos. Aquí cerquitas nos vemos mucho mejor. Vamos a comenzar por poner un poquito de corrector en el párpado. Pasamos a difuminarlo. Lo podéis hacer bien con una brocha o con una esponja. En el momento que acabamos de difuminarlo, nos aseguramos que no tengamos ningún tipo de pliegue y pasamos con una brochita, en este caso un poquito más amplia, a sellarlo. Yo lo estoy sellando hoy con polvos translúcidos. Podéis hacerlo con un polvo compacto, con cualquier sombra que sea color vainilla, hueso, lo que tengáis cada uno en casa. Vamos a coger una brocha. Voy a comenzar utilizando la paleta de Rudes, es fantastic. Con este tono que es un rosa fucsia. Y lo vamos a estar aplicando por toda nuestra cuenca. También vamos a sacarle la colita hacia afuera. Voy a coger la misma brocha con la que he estado sellando el corrector y con este tono rosa que es más clarito, voy a difuminar el borde y ya la utilizo también como sombra de transición. Al poner la sombra de transición y definir la sombra que habíamos hecho antes, al unificarla, pierde intensidad la cuenca. Entonces vamos a coger la misma brocha, vamos a volver a coger el producto y vamos a darle intensidad a la cuenca. Volvemos a coger el corrector. Y vamos a marcar la cuenca. Una vez que ya tenemos nuestro cut crease hecho, nos aseguramos que no tengamos ningún tipo de pliegue. Y ahora voy a coger la paleta de Too Faced, que es la de la colección del año pasado de Navidad. Y con este tono blanco vamos a aplicarlo por todo lo que hemos hecho ahora donde hemos puesto nuestro corrector. Esto lo hago no solo para sellar el corrector, sino también para ir dándole la tonalidad blanca, para que después nos quede mejor el glitter blanco. Voy a pasar a aplicar esta sombra. Esta sombra la podemos aplicar directamente sobre el párpado, porque ya lleva una pega. Pero la pega que lleva deja un poquito que desear. Así que para asegurarnos que se quede bien en nuestro párpado, voy a poner primero un poquito de glitter glue. Muy poquita cantidad. Vamos a extenderlo a toques por el párpado. Este que estoy utilizando es de la marca NYX. Y ahora voy a coger una brochita plana y vamos a pasar a aplicarla. Y esto lo vamos haciendo a toques. Y si os fijáis, a esta zona de aquí, lo que es la raíz de las pestañas, no la voy a traer, no la voy a llevar hasta abajo del todo. Porque después quiero hacer una gel liner y si llevo el glitter hasta abajo, después el gel liner sale así. Con muchas líneas. Me he puesto una patita porque me estaba dando frío. Vamos a coger un pincel biselado, el gel de Anastasia, y nos vamos a hacer un delineado. Como podéis ver, chicas, hoy lo he llevado bastante hacia atrás para que quede más o menos rasgado y a la altura de la ceja. He hecho la línea de agua superior. Paso totalmente opcional, como siempre os digo. Voy a coger un poquito más de producto y voy a hacer la línea de agua inferior con este también, con el negro que estamos haciendo. Para la línea de agua podéis coger cualquier lápiz de color negro y listo. Como ahora lo que quiero es difuminarlo todo en negro, voy a pintar un poquito por fuera también. Esto sin coger producto, simplemente con el restante de la gel liner. Y lo voy a difuminar con una brochita plana. Vamos a coger sombra negra y lo vamos a acabar de sellar y de difuminar. Visto así, me diréis, parece más un maquillaje de Halloween que de Navidad, sí. Cuando haga el rostro todo cambia. Ahora voy a pasar a poner aquí una sombra de granate. Bueno, la sombra que hicimos, la transición, la sombra de la cuenca. Vamos a pasar al rostro. Voy a coger el primer de Milani. Para el rostro voy a estar utilizando la Fit Mead de Maybelline. Antes de ponerme los contornos voy a coger las pestañas. Mientras se seca la pestaña voy a ir haciendo mis cejitas. Vamos a comenzar con nuestros correctores. Fijaros que yo el corrector lo llevo pegado a la nariz, todo esto a la aleta de la nariz. Es para que después cuando haga los contornos se vea la nariz más fina. Para los contornos voy a utilizar este que es del Milani, el Retouch Heresy. Voy a poner muy poquita cantidad porque siempre me pasa lo mismo, lo digo, lo sé. Cunde mucho, pero después siempre me acabo pasando. Así que para difuminar voy a utilizar estas dos brochas. Esta la voy a estar utilizando para los correctores y esta para los contornos. Vamos a sellar. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de aplicar el iluminador voy a coger el fijador El rostro todavía un poco humedecido lo más fuerte ya me lo he quitado. No está mojado, mojado. Cogemos el iluminador y lo vamos aplicando pero ahora sin arrastrar porque como está el rostro humedecido lo voy a dar a toques. Digamos que vamos a sellar. Igual que si hubiéramos puesto un producto en crema ya la tenemos que sellar. Aquí en el arco de la ceja lo hacemos para darle un efecto de ceja más levantada. Para los labios voy a utilizar el delineador de Milani en el tono 04 nude. El labial voy a utilizar el de la marca de Raritsi Cosmetics. Este venía en la Birbosh. Así quedaré maquillaje después de haberme empeinado. Me he puesto unos pendientes me he quitado la bata que tenía frío. Y ese es el resultado. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo. Si os ha gustado pues regaladme un me gusta. Suscribiros que por aquí sale mi cabecita os podéis suscribir o si no al botón de abajo rojo darle a la campanita para que YouTube avise de los próximos vídeos. Y me despido de todos y todas con muchos, muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!